Con esta protesta de los pescadores, Carlos Caucota, tú nos cuentas porque ya se ha radicalizado y estamos con la imagen ahí. Entiendo que es precisamente la Armada que está, podríamos decir, combatiendo fuego que se ven. Tú nos cuentas. Sí, claro. A esta hora ya hay tres, cuatro puntos de fuego en el interior del molo de abrigo de Valparaíso. Ha llegado personal de la Armada y es que los pescadores han radicalizado, como les mencionábamos hace unos minutos, esta manifestación. Los ex pescadores de la caleta sudamericana han empezado a bloquear el puerto de Valparaíso, el sector del molo de abrigo, sobre todo para buques que tenían programada su salida a eso de las 15 horas. Han llegado algunas patrulleras, los botes están rodeando a las patrulleras de la Armada en esta manifestación que están realizando. Han prendido estos neumáticos que están en el molo, en la orilla, para evitar que estos buques que se atracan choquen contra la estructura de hormigón. Ha llegado personal en botes, patrulleros de la Armada de Chile. También vemos un buque mayor que está lanzando agua hasta estos puntos. Vemos que hay una de esas fumarolas que ya está lanzando un tono más gris. Y también están lanzando agua a los pescadores que están rodeando y manifestándose alrededor del muelle Prat. Una manifestación que yo les mencionaba se ha radicalizado ante la nula respuesta de parte de la Subsecretaría de Pesca y también de la delegación regional ante este petitorio que realizan los pescadores de la caleta sudamericana hace ocho años que fueron trasladados hacia la caleta El Manzano en Quintero que ya venció este plazo que ellos deberían haber estado con su caleta construida acá en Valparaíso. Recordemos que ellos fueron sacados de este lugar en el año 2013 luego de una negociación para así habilitar este sector para la ampliación del puerto en el terminal 2, algo que no ocurrió. Hasta el momento no se ha levantado ni siquiera una piedra esta caleta que han prometido y son 230 trabajadores asociados a la caleta sudamericana que aproximadamente hace 75 días que no pueden realizar sus labores. Ellos mencionaron que le daban al gobierno 24 horas desde el día de ayer para tener una respuesta, tener algún tipo de solución ante esta problemática y ante la nula respuesta de parte de la delegación provincial y la Subsecretaría de Pesca comenzaron a radicalizar su movimiento y es por eso que han salido a alta mar durante los últimos minutos. Hay un tipo de enfrentamiento entre los barcos de la Armada que están lanzando agua, los botes pesqueros que están rodeando acá en el sector del Muelle Prat y así también evitar la salida de los buques que estaba programada a eso de las 15 horas. La ex caleta sudamericana está ubicada hacia el otro sector, durante la mañana también los pescadores trataron de llegar hacia el lugar donde históricamente habían estado, sin embargo personal de la policía madrítima evitó que ellos llegaran a tierra firme. También trataron de cortar algunas espigas de este buque que vemos en el terminal 1 para evitar su salida ya que estaban todavía trabajando con el tema de los contenedores y vemos hasta ahora cómo siguen llegando lanchas patrulleras de la Armada lanzando agua a los botes para evitar que ellos se sigan acercando y puedan comenzar a encender estos neumáticos gigantes que están al costado del molo de abrigo y ya les mencionaba sirven para evitar algún tipo de choque con esta estructura. Una situación bastante tensa hasta ahora, siguen moviéndose las patrulleras, hay sectores que no podemos ver pero siguen ahí los trabajadores de la Armada, los funcionarios y evitando que esta manifestación continúe. Los escucho. Sí, no te iba a preguntar precisamente dónde están los pescadores que están en este momento protestando, están esperando una respuesta, lo tuvimos en vivo que ellos decían que daban un ultimátum durante esta jornada al gobierno, entonces que tú también nos puedas enterar mayores antecedentes de qué está ocurriendo porque esto probablemente va a continuar durante el día de hoy. La mayor parte de los trabajadores subió a sus botes hace aproximadamente media hora, están en todo este sector ubicado del Muelle Prat, también iban a tratar de llegar hasta el sector de la ex caleta sudamericana para tomarse este lugar que no está siendo ocupado para labores del puerto sino que para labores de reparación de embarcaciones. Ahí no se ha hecho ninguna obra, tampoco en otro lugar para los pescadores de la ex caleta sudamericana. Nosotros durante la mañana hemos tratado de tener declaraciones de parte de la delegación regional y también de la subsecretaría de pesca y han evitado estas declaraciones mencionando que los desórdenes públicos son de la delegación regional la responsabilidad mientras que el tema de fondo, el tema de los pescadores es de la subsecretaría de pesca y han estado durante la mañana, como decimos, peloteando estas declaraciones. Sin embargo, ya a esta hora las manifestaciones se radicalizan, están evitando que los barcos salgan del puerto de Valparaíso y ya han encendido a lo menos tres de estos neumáticos gigantes que evitan los choques de los buques con el molo de abrigo. Sí, Carlos, y para ser bien precisos con la imagen de lo que estamos habiendo más allá del incendio de estos neumáticos, los barcos que están cercanos a cómo se está realizando esta labor de la Armada son precisamente los pescadores que están manifestándose, que están en la protesta, que están con las banderas de Chile. Claro, claro, sí, las personas que están acá manifestándose nos mencionan que también el tema de los buques todavía no deberían zarparse, nos había mencionado que a las 15 horas podría haber zarpado uno de estos buques, sin embargo, todavía quedan trabajos en estos lugares y es por eso que la manifestación se ha concentrado en este lugar, en el Muelle Prat. Nosotros vamos a seguir atentos ante alguna manifestación ya más radical, sobre todo porque personal de la Armada continúa en el agua, los botes empiezan a llegar al sector del Muelle Prat para bajar a los pescadores que estaban en este lugar y obviamente vamos a estar atentos ante cualquier hora. Ahora, hay una tensión que es evidente que estamos nosotros mostrando en vivo a esta hora, pero la espera de una respuesta tenía que ser del delegado presidencial. Tú dices que tampoco como medio hemos podido tener alguna comunicación, ¿hay alguna intención de efectivamente poder volver a retomar esas conversaciones, esas negociaciones para dar término también a una demanda que sabemos que es de hace mucho tiempo, que es la instalación de este Muelle? Claro, se nos había mencionado que había una mesa de trabajo durante los últimos meses, durante los últimos años sobre todo, porque aún no han reubicado a los pescadores y es por eso que nos vamos a mover, ¿ah? Nos vamos a mover un poco porque al parecer están bajando algunos pescadores y hay algún tema, problema aquí con la policía marítima. Nos estamos acercando hacia el sector del bote salvavidas porque al parecer ya llegaron unos botes que estaban en el mar protestando y vamos a ver si tenemos algún tipo de clave. Sí, nosotros te vamos a apoyar obviamente desde acá, Carlos, para que tú puedas trasladarte porque es bien clara la imagen a ambos costados de la pantalla, lo que está ocurriendo con los pescadores que están precisamente en el puerto manifestándose con esta quema de los neumáticos, pero además también otros trabajadores que están precisamente en este momento en una situación de enfrentamiento, entiendo, con fuerzas policiales. Vamos a escuchar también lo que ocurre, Carlos. Sí, vamos a escuchar a algunos de los pescadores que al parecer tienen algún tipo de lesión después de esta manifestación. Nosotros estamos tranquilamente pasivos y ellos empezaron a disparar, empezaron a agredirlo, a tirar las grimógenas y uno, mire, uno anda luchando por lo de uno, anda luchando con el de una caleta, llevamos más de 100 días sin trabajar y ahora qué podemos hacer, estamos esperando que los mate, qué estamos esperando, no sé. Hay más compañeros tuyos heridos arriba, ¿no? No más allá, pues, hay varios más. Ya, muchas gracias. ¿Cómo actuó el personal de la Armada? Tenemos otro trabajador, otro pescador que resultó lesionado. Consulta, ¿cómo te agredieron? ¿Qué te lanzaron? Están disparando, los marinos están chocando las embarcaciones, están disparando. ¿Qué te lanzaron? Dispararon, dispararon, dispararon. No sé si son perdigones, no sé qué hueá, vale, vale, vale. A los chocopadres también le dejaron en un ojo ahí, vamos a bajarla cagando. Vemos a dos pescadores que resultaron lesionados en esta manifestación, que denuncian haber recibido disparos durante esta manifestación. Obviamente vamos a seguir reportando lo que sucede en estos momentos en el Muelle Prat ante estos pescadores que ya han salido del mar y que obviamente resultaron lesionados. Sí, Carlos, esas lesiones se habían producido en el mar entonces, ¿no? Sí, cuando llegan estas patrulleras para repeler, habrían disparado balines de goma. Vemos en imágenes como uno de ellos va con una lesión clara en su parte posterior, en el hombro, en la parte de la espalda, que significaría haber recibido un balín de goma. Manifestación que en el mar continúa. Siguen encendidas también estos neumáticos. Siguen también las manifestaciones, algunos conflictos en el puerto con los pescadores que se están acercando a un servicio de asistencia que tienen acá. Ellos tienen también instalado una olla común hace algunos días y es por eso que vamos a ver cuál es la situación de estos, por lo menos, tres pescadores que han resultado heridos. Uno de ellos con un golpe claramente en la frente, otro con este balín de goma que habría recibido en su espalda y estos disparos que habría realizado la armada con balines hacia los botes que estaban protestando. Y esto habría sido por la autoridad marítima, que es precisamente la que está en este momento en el combate de esos incendios de neumático o es un afrontamiento con carabineros. No sé si tienes esa información, Carlos. Sí, es la policía marítima, es la policía marítima porque este lugar es de su circuncripción. Aquí no puede ingresar carabineros. Esto es policía marítima, personal de la armada, de la capitanía de puerto que ha estado reguardando durante toda la mañana este lugar, tanto los espigones Terminal 1, Terminal 2, como también la escaleta sudamericana que durante la mañana hicimos una navegación por el sector del puerto y vimos cómo estaba lleno de alambre de pudo, así con alto contingente previendo obviamente esta situación que podría ocurrir durante la mañana. Hasta esta hora podemos ver que en el muelle siguen encendidas estas barricadas, siguen los buques de la armada con estos lanzaaguas tratando de apagar estos neumáticos de gran tamaño que están ubicados en el molo de abrigo. Vamos a estar atentos también porque siguen algunos botes a esta hora en el mar, ya un poco más repelidos por parte de la armada, pero obviamente con esta manifestación que seguramente va a continuar ante la ausencia de respuestas por parte del gobierno, de la subsecretaría de pesca y también de la delegación regional ante este problema y además de ocho años. Sí, Carlos, vamos a seguir muy pendientes de lo que está ocurriendo hasta ahora en la región de Valparaíso con esta situación que se da, un enfrentamiento entre pescadores que están haciendo demandas puntuales respecto a un tema desde hace muchísimos años.